Buenas gente, estamos en otro capítulo de Seven Days to Die, estamos a día 26 de la 1.0 No está conmigo hoy ni Estef, ni Jero, Estef entra ahora en unos minutillos Jero es que esta semana no puede jugar Se acerca la Horda, Horda es día 28 ¿Puede que este sea el último capítulo sin Horda? No lo sé, no lo sé, depende de lo que hagamos Voy a poner pantalla completa, voy a empezar a trabajar Pero luego cuando no venga este diga que yo no curro Vale, a ver, es por la mañana temprano, ¿no? Sí, es día 26, vale Ah, vale, yo iba, yo iba, estaba, es verdad, estabas haciendo partes Ah, porque me va a hacer yo la armadura La armadura, desguazar, desguazar, desguazar Iba a entregar también la misión, toda la razón Toda la razón, vamos a hacer más cemento Vamos a hacer más cemento Aquí estamos haciendo 143, aquí estamos haciendo 500 y pico Vale, pues creo que vamos a hacer de hormigón algunas partes más Porque nos la merecemos Vale, aquí está fundiéndose piedra pequeña, ya casi no hay piedra pequeña Ponte tú ahí, ponte tú ahí Haz más cemento Uf, poco cemento vas a hacer tú Dios Tengo que poner, tengo que traer el yunque El yunque no se puede hacer aquí, ¿no? ¿Yunque? ¿Existe el yunque? Sí existe Ah, coño, ¿se puede hacer? No, no se puede hacer El yunque se hace la fragua Ah, es la propia fragua se hace el yunque Pero no tengo la receta, ¿no? ¿Tengo la receta? Pensaba que no Soy gilipollas, tío Hostia, 1250 de hierro para el puto yunque Es un muerto Espera, espera Voy a hacer que sacan dos yunques Que se vaya haciendo el primero Cartucho Bueno, espérate Ya es el segundo yunque Yunque Segundo yunque Ahora cuando llegue a 1250 Va por 1170 y pico Es que eso hace que luego se Realicen las cosas el doble de rápido, creo O un 50 por lo más rápido, no sé qué 1201, 1202, 3, 5 Venga, va, tú puedes Claro, aquí no está la fragua Aquí no está el fuelle Ahora voy a ver si también puedo hacer yo el fuelle Porque lo mismo también lo puedo hacer Pensaba que no, tío Soy gilipollas Soy gilipollas todo el rato, gilipollas A ver, venga, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está ¿Por qué no me dejas? No tienen los recursos necesarios ¿Cómo? Ah, no, 1250 Coño, vale, ahora Ahí está Ahora, cartucho Lo puedo poner Listo Vale, voy a ver si el fuelle lo puedo hacer Porque lo mismo sí que puedo, tío Que soy tontísimo Fuelle Sí, claro que sí, tío Más tonto y no nazco A ver Y los kits Espérate porque ahora puedo hacer más kits ¿Cuántos kits puedo hacer? Cuatro más Y va a hacer las temas Partes de su armadura Oye, me puedo hacer cuatro Cuatro Necesito poder hacer cinco Claro, no tengo kit de costura Vale, tenemos que ir a por kit de costura Ok A ver Vamos a intentar primero solucionar Clavos Y madera Clavos Y tubería Podéis avanzado Hazme uno Vale 15 partes Tengo aquí Perfecto Devolvemos esto para acá Esto para acá Esto para acá Vale Esto para acá también Voy a devolver esto para acá Partes de armadura Esto va para acá Vamos a ver La armadura que yo me quiero hacer Esto va a tardar Y aquí han puesto Una cantidad de madera Tan loca Que si se nos olvida Por lo que sea Eso está prendido Y que está haciendo esto Estofaditos Vale Mira, me has pegado esto aquí Genial A ver Vale, ya está el fuelle El fuelle Falta aquí ¿No? Sí Ahí está Ya esto va a empezar A pulirse mucho más rápido Esto dámelo Mételo aquí Vale Ahora La armadura mía Se llama de asalto Algo así Asaltante Asaltante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tranquila 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 Acabo de empezar Hace dos minutos Estoy haciendo recetas Que me quedaban pendientes De otro día Vale Es Hostia Cuero 25 de cuero Ya no tenemos Creo que ya no tenemos Joder Cuero tampoco 13 de cuero 13 de cuero Uy, puta madre ¿Por qué me pasan estas cosas? Vale Pues Voy a ir Hostia No hay nada Se lo ha llevado todo este seguro Ah, porque este está en el vendedor Este está en el vendedor Mira Hoy no estaba buggeada la puerta Qué curioso ¿Por qué habrá sido? Porque yo he spawneado aquí Espera Te voy a ver el agua de arriba Por cierto Vacío 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 Coño, vacío todo Sí, tío Qué raro Eh, ¿cuál es el tercer mod De la fraga que falta? El crisol Pero aquí no me falta Aquí lo tengo Aquí tengo el crisol El crisol es que es muy complicado Voy a completar la misión yo Lleva la porra en la mano Porque no me fío Lleva la escopeta Voy a pegar un tiro Sin querer llevar esto Vale, no hay nada aquí, ¿verdad? Ni dos cositas Ya están Titori Cuidado, cuidado Eh ¿Y no puedo hacer el crisol? No, el crisol Hay que hacerlo a nivel 75 Del fragua 75 Eso está más lejos Que mi culo Flexolite ¿Hicisteis eso cavando a mano? Hombre, claro No lo voy a hacer así Chascando los dedos Flexolite ¿Pero qué me estás contando? No, pusimos El modo de bug Sacamos unas metralletas Y lo hicimos con las metralletas Está todo grabado Está todo grabado Para que veáis Como hicimos el boquet Y todo el rollo Lo hizo de hecho Jero y este Cavando con las metralletas No vale a que liaron No vale a que liaron A cambio Ni ganamos la experiencia Ni ganamos el material De excavada Pero Si no hubiéramos hecho eso Ya te digo yo Que en esta temporada Hubiera sido imposible Eh Hacer ese proyecto Vale, un botiquín Bocados de fortaleza Que están guays Te meto una mitigación de daño Más 40% Pero casi que prefiero la munición Porque nos va a hacer más falta De cara a lo que viene 13.000 de experiencia 1.000 fichas de casino Vale Habrá que ver si tiene algún trabajo por aquí Sí, sí que tiene Vamos a ver el inventario Estoy por comprarle Es que claro Puedo revisar algún poby De estos que hemos hecho ya Y coger sofases Pero de cuero habrá poco Por ejemplo cuero Qué cabrón es, tío Mira, por ejemplo Aquí había lanzado a cero Que se lo dije a este ¿Dónde está? O sea, no estaba lanzado a cero Yo había dicho lanzado a cero O fue antes de que hiciera restock Ah, pues no Debería estar por aquí Y ahora no veo la lanzada a cero Así que debe ser que no está Espérate, si yo pongo solamente armas Hostia, solamente esto Ufff Y libros No hay ni uno de fragua, eh Qué fuerte Bueno Pues nada Vámonos Eh, me va a puta mierda Bueno, no he cogido misión Bueno, no, es que no voy a coger misión Hasta que no venga este Porque a veces no se la va a dar O no sé qué Yo qué sé Movidas Prefiero A ver, espérate Es por la mañana Bueno, no Es que claro No me puedo hacer armadura No me puedo hacer armadura Espérate Voy a ver si, por ejemplo En este sitio Se supone que no tiene que haber zombies Vamos a ver si me falta algo por lootear aquí En el Red Rubies Que ya lo hicimos A este sitio Se supone que no tiene que haber zombies ¿Hola? ¿Hay zombies? No, me han hecho el spawn No A ver, por ejemplo Los sillones estos quedan Vale, dan cuero Si tuviera la hecha de bomberos Sería la polla ya Que es otra de las cosas que tengo que hacer Voy, dice Steph No te preocupes No te preocupes Que no hay prisa Tranquila Que estoy ya haciendo mis cosas Vale, yo cinco Es que claro Para el cuero Hay que matar animales Desafío, recolecta cuero completado Un desafío Hostia, hacía tiempo Que no hubiera desafío Tener desafío por aquí Hostia, pues sí que tengo varios Este me da 2.500 experiencias Que es colocar hormigonera Este me dice fabrica hormigón Otro 2.500 Este me dice Recolecta tal 1.000 Vale, y aquí hay algo No de momento No de momento A ver Más Esto no creo que dé No Bueno, lo mismo da algo Pero no Ahí hay más sofases Vale Vale Lo he hecho un paso Llevo 12 Queda uno solo Ahora me lo he parido 13 14 15 Uff, me falta comida ¿Bloqueado? ¿Qué dices? Basta bloquearse Lo dejo Bloqueado de qué? ¿Y este Da grasilla No, tío Me dan grasilla Vale Aquí también En esos fases Otro más Por lo menos Una pieza de armadura 25 cada una Mucho cuero eso ¿Cómo me jode Que las armaduras De más nivel Usen más material, tío? Te puedo entender Un poco Pero A ver, espérate ¿Cómo se llama? Asaltante ¿Cuál es la diferencia Entre nivel O sea, la uno Usa 5 de cuero 10 de cuero 3 de cuero No, perdona La nivel 3 Usa 15 20 25 Pero, tío O sea, ¿cómo va a llevar Como 25 de cuero? 10 de acero 25 de hierro forjado 5 kits O sea, hay cosas Que yo entiendo Que suban de nivel Más refuerzos Vale, pues en vez de hierro Usa acero O yo qué sé Pero para mí El simplemente Más cuero Más cuero Porque sí, más cuero No tiene sentido Tienes una armadura Que ya la primera De nivel 1 A no ser que me digas Que cada vez Te ocupa más cuerpo O algo así Entonces, pues bueno Pero visualmente Es la misma Si quieren hacer lo creíble Que hagan Visualmente Como hace el cambio De la armadura Vale, yo 27 Más los que tengo en casa Creo que había 13 Serán 50 Necesito 50 Para hacer dos piezas de armadura La verdad es que he venido ¡Ey! Este es un susto Coño Ha venido Bajito No me escucha Este ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien Está hablando muy bajito ¿Te subo yo o te subes tú? A ver Calculo que hablaré A este No sé Es el tono Así no te tengo que subir Sí, bueno Estoy pillando cuero ¿Vale? Porque Ah, mira, aquí hay más Porque resulta Que me he dado cuenta Que Para hacer la armadura Necesito 25 de cuero Por pieza O sea Son 50 y 100 de cuero Para hacerme el set entero 100 de cuero Tenemos en casa 13 de esas No me lo puedo hacer Ni lo que quiera Me he venido aquí Al red rubis Y me he dado cuenta Que el red rubis Tiene Un mogollón de señores de cuero Cada uno da uno Deberíamos Hacer ya el hacha bombero Yo creo que estamos Haciendo gilipollas Lo que pasa es que el hacha bombero Requiere Creo que es acero ¿Me quitas? Eh, sí Voy A ver Invitación Ahí estás Ya te invito Ahora miro Ahora miro lo que pide el hacha bombero Hacha Puedo hacer hasta el hacha de acero Ojo Lo que pasa es que pide Parte herramienta de acero Pero bueno El hacha bombero ya es bastante buena A nivel 5 Basura Esto para recolectar Ya es la polla Eh 600 de embalar 6 de cuero 30 de madera 60 de hierro forjado Cada una Cabrón Vale Llevo 40 41 Me he venido Al mejor poi Para coger cuero Es una barbaridad Y ha sido sin querer No me ha acordado Voy a hacer entrar Sí Sí, yo estoy Vale Te invito al grupo Que luego se nos olvida Por eso Mira hasta que no tuvieras puntos O challenge Reto de estos completados Punto de experiencia Para subirte O challenge Challenge creo que no tengo Pero puntos ahora me fijo Vale, 51 Mira, ya por lo menos Dos partes me hago 100% seguro Vale, ya está Eh No sé si hay algo más por aquí Yo creo que no ¿Completa la misión O ya la completaste? Ya la completé Alright Vale Aquí no hay nada Vale, pues voy a pillar Yo mientras otra misión ¿Vale? Y por lo menos con esto Me hago dos partes Que Ey Que por cierto Cuando las destrozo Las partes de Las partes de armadura Nada más que devuelve Una parte de armadura Y todo el material Que has hecho El hierro El cuero Queda desechado Para nada Me gustaría que hubiera Por ejemplo Una habilidad Para poder recuperar Más piezas Al deshacer las cosas Eso debería ser Una parte de la rama De alguna Inteligencia O yo que sé Me da igual O que por ejemplo En la mesa de trabajo Cuando despieces cosas En la mesa de trabajo Te devuelva El 75% Por ejemplo De las cosas que usaste Yo que sé, tío Esto es un pozo sin fondo, macho Te da miedo construir algo Porque lo pierdes todo después A ver Entro en casa Abro puente, ¿vale? Ah, pensé Que ibas a agarrar misión Hostia, verdad Perdón Vuelvo Me voy Adiós ¿Escuchas el pitido? Estoy acá ¿Ya estás? En casa Que no se me ocurre Ningún poi por aquí Que tenga otra vez cuero Por cierto Todo el dinero Y eso te lo lleva Hace tú encima, ¿verdad? Sí Mírame que en tu moto No haya nada ¿Eh? Mírame que en tu moto No haya nada El último dice ¿Y el nivel 6 No te da una habilidad extra? ¿El nivel 6 Una habilidad O un hueco para mod extra? El nivel 6 De armadura Y de armas Y tal Lo que te da Es un hueco para mod extra Si es lo que estás preguntando Pero una habilidad extra Vale A ver Trabajo Elimina la infectación Estos son los que son difíciles ¿No? La infectación Mandale a ver que sale Hay otro que es de Es de busca Y otro que es busca y limpia Vamos a coger el de busca y limpia Que está más cerca, ¿vale? ¿O tú quieres infectación Por coger el más difícil? El que quieras Busca y limpia Va, que estamos cerca En Willfire Camping Willfire Camping No sé qué es Pero abrimos lo que es Ok Voy para casa Voy a pillar comida Eh, porque tengo una marca Puesta aquí ¿Hay algo por aquí? Pilla comida Bebida Suelta el dinero Sí, ya lo hice Me dijiste que te faltaban Dos partes de armadura ¿Verdad? Sí Vale Y tu armadura no se hacía con cuero ¿No? Se hacía con tela ¿O con qué se hacía? No tengo idea Porque la crafteaste vos Así que Vale, ¿cómo se llama la tuya? ¿Comando? Sí Vale, espérate No está en casa No, no Estoy yendo para el Poi Voy a ver cuál es Ve looteándolo Voy a soltar cosas en casa Ahí está Aquí también Esto para adentro Ya lo looteamos Creo Ok Sí Es la La tienda La tienda ¿Qué significa? La tienda De cosas de acampamento Cosas de acampamento De acampar Ok Esperate que estoy dejando aquí Hechas cosas Aquí hay que poner Fundir algo Porque si no Esto va a ser una pérdida de tiempo Puff No sé qué poner a fundir Plomo, por ejemplo Vamos a poner plomo Hace 21 minutos esto Vale Esto ya está Desactivamos Me pillo un estofado Y bebidas tengo No sé Vale, ¿qué tengo que pillar? La armadura la tengo frágil Pero es lo que es ¿Me tengo que llevar algo? Ya es nada ¿No? Vamos allá No, no hay nada Para agarrar acá Más que sillas Ok Y cuero nada ¿No? Esto no se puede Cuero sobre todo Sillones de cuero Hay algunos que te dan tela Yo creo que te dan cuero Supuestamente se puede saber Por el tipo Pero O sea, por la Físicamente Visualmente Como se ve Se puede que uno Se ve más de cuero Y otro más de tela Pero ya digo que yo No los distingo La gente se lo llega A aprender de memoria Sí, sí Yo creo Yo creo que se nota Pero Yo no sabría decirte Cuál te da tela y cuero Así de lejos Más o menos Lo mismo hay algunos Que se ven un poco claros Pero para mí El resto no está claro Visualmente no me parece evidente Para mí Vale Ya estoy Por aquí 70 metros No, no hay Sillones ¿Dónde? ¿Has dejado tu movimiento aquí? Sí Porque entré Por el otro lado Traerla para acá Por si la necesitamos De De baúl ¿Vale? No, no sé Si me fijé Si hay Sillones Camping Gear Uh, aquí voy a coger Ropa, ¿no? Mogollón de partes De armadura, ¿no? Sí Oh, yeah La caravana esta Que fea es la hija de puta ¿Quién ha hecho esta caravana, tío? Ah, espérate Que aquí hay cosas sin lutear La cocina Ah, sí, acá No entro a las caravanas Yo recién Esto está luteado Esto no está luteado ¿Vale? Por lo visto Cuando tú digas le doy Para acá hay Acá hay uno de cuero Ah Muy importante Hay otro de cuero Sí, pero esto está luteadísimo El suelo este seguramente se puede romper Esto está luteadísimo Aquí hay una caja fuerte Vale, cuando tú digas le doy Yo esto más o menos Ay, Sillón de Cuero en la minivan Sillón de Cuero en la minivan Fíjate Eso Eso está pillado ¿Tú vais a ver? ¿Veis comiendo mientras? Te estoy diciendo Que si yo no recuerdo en la minivan Pero yo entiendo Que lo estás cogiendo tú O sea, me dices Hay Sillón de Cuero Ven a cogerlo O hay Sillón de Cuero Lo voy a coger yo O sea, te pregunto Te pregunto Que me quedo sin estamina Ah, vale ¿Con qué le estás dando? Ah, que tú tienes hecha de bombero Cabrón Vale Bueno, cuando tú me digas Le doy Ya está Ya está Vente para acá 3, 2, 1 Venga Empezamos con las caravanas Voy yo Bueno Vamos los dos a la misma Que si no A ver, espera Me quedo yo aquí fuera, ¿vale? Todo lo que yo desapuerta Motociclista Sal, 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 sal Está vivo, ¿eh? Ok Vale, aquí hay uno, ¿eh? Lo estoy viendo aquí tumbado, ¿eh? Tú desde aquí Bueno Vale, no lo lute, no lo lute todavía No lo lute todavía Ok Limpiamos, limpiamos, primero Pero está Esa puerta bloqueada ¿Qué onda? Métele una ocia Con un hacha Ok Desde aquí Se ve a uno Ahí agachado Metele en la espalda No lo veo a la cabeza Da igual Arre Bueno, le saco un brazo Y una pierna Hostia, pero bueno Cuidado que viene otro Le he abierto la cabeza Le he abierto la cabeza Se puede subir acá Vale Revisa tú el techo Voy a revisar la caravana blanca Una bolsa aquí A ver, hay chance que haya algo acá Luego 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 luteo todo lo demás Ok Vamos a Acá hay para subir al techo Del lugar, eh Así que me parece que Ah, es por ahí entonces Sí Pues vamos Voy a lutear aquí Un momentito Hay dos cuargos Vale Bájate, tírate Tírate Bateaos Pero Vuelvo a subir yo, ¿vale? ¿Por dónde supone que has subido? Por la caravana de Lea Vale Lo que pasa es que una vez que subimos aquí Ah, vale Que es por aquí O sea, tengo que entrar aquí Y me van a atacar, ¿verdad? Vale, espero a que vengas Voy A la puta madre Yo espero a que vengas Me tiro Me voy a tirar con la escopeta Yo creo ¿Vale? Una Dos Me tiro yo, eh Tres ¿Vale? Puedes tirarte y agacharte De arriba tus Vale ¿Ves alguno tú disparle de aquí? Me tiro yo Tú quédate aquí arriba, ¿vale? Ok No De momento no Está bloqueada Vale Ah, carrió Vale, avanzo Vale Dos más Pero no son fera de nada ¿Dentro? Vale, ahí otro Cuidado Mira, mira, mira Ese que está cagando ahí lo es Dale Me pego eso Es un poli... Oh Militar Motero Hay que ser motero ¿Está muerto? Sí ¿Abro? Ese que está en el suelo, ¿qué es? Espérate, me quito, me quito Motero Pero... Creo que es un turista Ya, turista Está vivo, ¿eh? Se despertó otro acá Está vivo, ¿eh? Está bien, estoy yendo uno atrás ¿Muerto? Muerto Uf, vale Avanzo ¿Aquí es donde puede estar la mandanga, no? Sí Arriba pueden caer de arriba Así que... No, arriba no Porque arriba es el techo este Donde ya estuvimos A ver Vale, aquí hay un motero Motero aquí ¿No es feral? Hay varios, ¿eh? ¿Algún feral? Un motero ¡Hostia! No, ninguno Vale, espérate El motero está corriendo Sí, estoy del otro lado Se levanta Vale, ya está Ni un feral Qué raro, ¿no? Aquí hay una flecha en el suelo La pillo yo para ti Sí, sí, ahora Ahora lo teo Me dice que la palanca está por aquí Aquí está Activo, se abre esto Y aquí detrás tampoco hay nadie Acá está mi bolso No sé el tuyo El mío está ¿Escucho a un perro? No Vale Ahora ha sido una perturbación en la puerta Vale, el mío está aquí detrás ¿Vas a lutear vos? Espérate, sí, sí Vale, ya tengo el mío Ya podemos ir al vendedor Entonces ahora vamos a empezar a lutear Por ejemplo, voy yo al principio Y empiezo a lutear por las caravanas, ¿vale? ¿Quieres que yo desarme cosas Mientras vos luteas? Eh, lo que tú quieres Venga, desarma cosas Y yo voy luteando ¿Ok? Empecé por las caravanas Este espejo nada ¿Ya he pillado? ¿Cangui? Dos calabazas Revista Una revista de cocina, macho Madre mía Nada, nada Vacío, vacío, vacío A ver si vean sillones Acuérdate de toda la ropa No, sillones habían afuera Ay, en serio no se puede sacar Bueno, espérate Te dejo a ti los sillones Porque si vas a lutearlo tú Aquí Un changui Despensa Como odio que en todas las despensas Haya ya por defecto Como tengo tanto nivel Haya por defecto Hay una revista de cocina Siempre Es como, tío ¿Quién guarda en todas las despensas Revista de comida? Es que no es realista Esto, me cago en la leche Que odioso Que no haya una puerta Dale, te la abro yo por aquí Por encima tengo pocas caminas Ahí está Tienda Vale Y aquí ya está Un par de nidos aquí Han cambiado el sonido de los nidos Sí, creo que sí Vale Meto Estaqueo cosas en mi moto ¿Vale? Mete cosas también en la mía Vale, vale Cuando me quede sin Meto también la tuya Después te estaqueo Lo digo para que Para que puedas Estaquear cosas en mi moto ¿Vale? A ver Sigo tirando Sigo el camino natural del juego ¿Vale? Voy Voy Entrar por la escalera Subo para arriba Vengo para acá Me tiro Hostia Se me ha quedado atascado esto Hola No puedo No puedo pillar eso Uno de pegamento Triunfas Plástico Vale Ahora sería por aquí Aquí no hay nada Por cierto Alguien me preguntó ¿Por qué no coge los sacos Que hay de tierra De cemento Y todo el rollo? Simplemente por no hacer Las cosas más complicadas Pero es verdad que podríamos Es una opción Por no lootear extra Porque no nos ha hecho falta A ver El día que nos haga falta Sí que lo mismo lo vamos haciendo Pero Ahora mismo Desafío Recolecta cuero Te ha salido ¿No? Es que ahí me ha salido también El de recolecta cuero Caja fuerte ¿Hay? Sí Detrás de este cuadro Creo No la vi Ah no Pues no Hay aquí What Se supone que había Por aquí Pues no veo Qué fuerte Otra revista De comida Tío Tengo tan alto Vale Aquí hay ropa Mierda ¿Eh? ¿Has cogido tú toda la ropa? ¿O no? ¿Qué? ¿Has cogido tú toda la ropa Que había colgado? No ¿Tú estabas haciendo? Ah vale No agarré nada Vale, vale O sea Pensé Pensé que había ropa ahí ¡Eh! Pieza nivel 6 De esta legendaria Vamos Y un kit Ole Y otra pieza de armadura Vamos Esta la puede pillar Aquí nada Tiene campaña Refrigerador Armas Vale Tubería En serio La madre del color Vale Ahora Aquí tres cajas ¿Esto qué es? Munición A ver Bueno Está dan más A ver esta caja Eh Una porra Eléctrica Aturidora Nivel 1 Un batte Nivel 3 Bueno Y Dos kits de costura Que me hacen mucha falta A ver Buf Cuidado Esta caja 5.000 Le tenemos que dar ¿Eh? Bueno 5.000 Esto no entiendo Que el loot Le pongan Una caja cerrada Dios Que es para matarlo Sí Bueno Yo tengo bastante stamina Por su ausencia Claro Pero yo tengo Minero 69 Claro Sí Y la stamina Va estupendo aquí Para una cosa Que soy bueno Me cago de hecho Botón derecho A tope Vale Ya Yo no sé Que estamos Eh Oh Modificación de cazador de tesoro Nos ha tocado El mod Que te pones por la cabeza Y te ganas más experiencia Y un mapa del tesoro Además Este mod te da Más 10% de ganancia de experiencia Y más 10% Encontrar mejores botines Y el radio del tesoro Menos uno Muy bien Por fin empezamos a tener suerte Evidentemente El mapa del tesoro A tope con eso Y ya estoy Súper lleno Voy a soltar cosas En la moto ¿Tú has soltado cosas en la moto? No Todavía no Pues son los lúteos Madre mía Que aguante O sea Los sillones Nada más Pero La cosa de la que lutees Pues supuestamente Tienes mejor Chance Vale Te meto cosas Sí Te meto cosas En tu modo también Hay cosas que no van a ser imparadas Pero bueno Ahí están Vale Y lo último que me queda Creo que es por aquí Esto de armas Vitrina de munición En serio Ah puto mía Eso sí Va de nivel 1 Nada por aquí Refrigerador Unos tés Papelera Y ya estaría Porque me he vuelto aquí atrás Al principio ¿Y algo que puede ir por aquí? No Vale Pues yo ahora sí Oficialmente creo que ya lo tengo Bueno Porque en el tejado no había nada ¿Verdad? ¿Tú subiste al tejado? Sí subí No, no hay nada Vale Pues ya estaría Oye ¿La caravana Adelante de todo? ¿La luteaste? La caravana que está Adelante de todo What? No Caravan La blanca No sé qué caravana ves A ver Son Dos Y una que está aparte Sí, sí Esa está luteada O no Lo luteé la primera vez Y la segunda ya no ha ido Creo que no Pues parece ser que no No luteo Acá hay un sandwich No me entra Ok Ya está Los sofases Vale ¿La otra caravana Has quitado también los sofás? Sí Ya está Voy a hacer Vámonos Vamos entrega Voy a ver si puedo Estaquear cosas ¿Qué tocó? Ah, no Nada ¿Esto qué es? Parte de palo de acero Parte de palo de acero Vale Entre todo Eh, eh, eh ¿Ese acelerón? Uy, 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 uy Ese acelerón Ilegal además ¿Te has quedado para ahora? ¿Qué ha pasado? No, está Alta bien Ah, vale Daniel dice ¿Sabes que con la skill Para tener más y mejor luz ¿La revolquearon o sigue siendo mala? A ver Yo cuando empecé a jugar Seven Dead to Day Esa alfa 14 o 15 Esa no valía para nada ¿Vale? Vaya para nada La, la Sé cuál es La lucky lotter creo que es No valía para nada Luego resulta que en alfas posteriores La gente empezó a decir Hostia, pues me la subí al máximo Y sí que tocan cosas mejores Sí que se nota La polla, no sé qué Yo ya Nunca me lo llegué a poner Porque ya me parece el juego Demasiado fácil Para el loot que tiene O sea, a mí el loot De este juego siempre me ha parecido muy fácil Y encima luego pusieron Que cuanto mejor te haces en una cosa Mejor te hacen armaduras Por ejemplo Mejores armaduras te caen Tal, entonces Como que cada vez el loot Es más fácil Entonces Si encima te pones lucky lotter Como que vas chetísimo Todo el rato Y te van cayendo demasiadas cosas buenas Entonces Entiendo que sí que funciona No sé si Se notará mucho o poco regular Pero no me No me siento común Mira Me ha tocado el manual De armas automáticas Volumen 7 Yo no sé si tú vas a Armas automáticas La verdad Eh Manual de armas automáticas No lo tengo El volumen 7, ¿no? Ajá Venga, bótelo pillo Listo Vamos a tener que Que le dé un montón de cosas A ver A mí me da pit pistolas 3 Que no sé si lo estaba llevando Jero ese Tú Él usaba balas de 9, ¿no? Pero tú eras pistola Sí, pero yo pit pistolas Tengo uno solo Pero bueno Vecina es un botiquín Huevos o tocino Esquema de modificación De cazador O piezas mecánicas Esquema de modificación De cazador O sea, el que es una tela De una mantarlea Ya lo tengo ¿Y el otro qué es? ¿El último? No, nada La revista Porque Ah, pues ya la revista Ya está Vale Vale Voy a ver si tiene otra misión A ver, Paco Elimina la infectación Venga, vamos a pillar de la infectación A ver si es más difícil o no ¿Vale? En Sandvik Residence Ok ¿Dejamos las cosas en la moto? ¿Ya está? O está demasiado petado A ver, para que dejo Para que dejo cosas No, en la mía no dejé nada Para Ah, en la mía Vos dejaste cosas Sí, claro Ah, ok Van petadas las dos Ok, sí ¿Quieres que demos cosas en casa o no? No, puedo hacer un cofre Si quieres Pues venga Vámonos Mírate, mírate Por la tangente Sí, sí Yo es que soy un conductor responsable Yo incluso en el apocalipsis me porto bien Voy por la derecha La línea, todo el rollo Ya tú sabes Adiós, camino Pero ese camino es Fuera de la ley A mí me gusta Gasta mala Gasta más combustible la moto Alguien me tiene que explicar aquí Este estrechamiento de acera que viene Va por dos carriles Y de repente hay un estrechamiento de acera ahí en medio ¿Quién es el urbanismo que ha permitido esto, tío? Ah, no, que es aquí Ah, nunca vinimos ¿Nunca vinimos? Muy bien, ¿no? Los semáforos, sí, sí, también Vas un poco blindado, ¿no? Dices, un poquito así Es la idea ¿Cómo que no vinimos? Si este es el de la trampilla, ¿no? Vente aquí atrás No, está todo sin lootear Yo también pensé que habíamos venido Pues entonces hay dos casas iguales Ah, ya estaba sacada No perder el tiempo para robar cosas, ¿no? Hombre Pues... ¿Qué querés? ¿Entrar primero? Esto es infectación, ¿eh? Aviso Sí, sí ¿Qué querés hacer primero es lootear la casa? No, no, vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a entrar porque... Bueno, para un toque que hago un cofre ¿Dónde está tu moto para ir dejando la cosa? Eh, adelante Pues déjala aquí Bueno, la traigo por acá Déjame dejar cosas, por favor ¿Dónde está el cofre? Bueno, el cofre todavía no lo has puesto Eh... Y ponelo... No, no, no lo pongas, no lo pongas No lo pongas todo ahí Eso te iba a decir Le doy, ¿eh? Vale, ya está Ahora ya podéis ponerla acá Vale, le meto todo lo que tengo dentro Voy a poner otra ahí por las dudas Bueno, no confío Hace bien Listo O sea, pues yo tenía que haber cogido algo de comida Acabar, che Porque no habrá comida Eh, necesitas comida Habrá comida por aquí, ¿no? Porque ahí habrá... Mira, aquí hay una sopa de pollo Me la voy a pimplar Una sopa de pollo Y ya está Una sopa de pollo ¿Me da cuánto de comida? Diez de comida Pues venga, va a tener que valer Lo que sí me voy a beber es la... El té Primero para que la comida baje más lento Bueno, desde aquí ya tienes visión de varios Voy Ahí Va Estoy apuntando demasiado arriba Me parece que... ¿Está muerto este o qué? No, no Ah, no Está vivo ¿Qué te quedes ahí? Recuerda que es infectación O sea, que si viene enferado o que sea, ¿vale? Hay que salir por pata O sea, hay que salir por pata para atrás o lo que sea Mientras no te aleje Vale, viene uno por la derecha Vale, irradiado, irradiado, irradiado Ahora sí, ahora sí Muerto Uf, las copetas te acabo meto como Hasta los irradiados También es verdad que tengo el mod para irradiar Pero bueno Vale, bueno, por lo menos aquí sí que... Vale, vienen más Eso es una policía, ¿eh? Perro, 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 perro Sí, sí, perro, perro Vale Abre que le meto un escopetazo ¡Hostia, que son dos! Son muertos ¡Morré! ¡Fuck! ¿Qué haces? ¡Ah, está muerto! Dios, no, está muerto Eh, irradiado está muerto, ¿eh? Sí, bueno Hay un montón de flechas por el suelo tuya Sí, dejar ¿Cómo que dejarla? Que son de hierro, coño ¡Cógerla! Y después voy Hacen de spawn, ¿eh? Si tarda mucho, hacen de spawn ¿No? ¿Se convierten en bolsas? En las bolsas hacen de spawn Yo veo las bolsas directamente Ya las he cogido yo, ya las he cogido yo Toma, están aquí Es que yo las veo en los cuerpos Ah, pues tenemos entonces Diversificados Bueno, por lo menos dos irradiados Dos perros No, sin ferale, pero ¡Ah, la teleprendía! Luego looteamos ¿Sí? Eh, ¿hola? Nunca había una teleprendida Emergency Broadcast System Hmm Espera aquí abajo Avísame No aparta Sí, técnicamente No se escucha Uy ¿Es un poli? ¿Tienes uno detrás? Sí, es un poli, es un poli, es un poli Vení, vení para afuera, boludo Espérate Sí, la vuelta Viene otro poli, otro poli ¡Cuidado! ¿Qué? Estaban viviendo la siesta Dos polis Bueno La bolsa la voy a pillar ya, ¿vale? Para que no haga de spawn ¿Otro poli? No 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 está delante El gordo con camisa es The Butcher De The Boys Zombificado Ajá Y retirado ya de la vida Sí, sí Me di cuenta ¿Vale? ¿Qué hay aquí? Eh, hay una Mucha tela, ¿eh? Vale, ferales Ahora sí, ahora sí, ferales Baja Vale, policía ¡Oh, bueno! Espérate Los voy pillando Ahí, ahí Así me gusta Vale, muchos ferales Vete, Steph ¡Ah, ah, ah! No puedo Dios Me agarró la patita No puedo Viene más, ¿eh? Al policía Uf, a punto de explotar, ¿eh? Uf, cómo mete la magnum, tía Qué barbaridad Uf, cómo enchufa eso, ¿eh? Vale, así que aquí sí que han salido como 4 o 5 ferales Un policía o dos Sí, sí, aquí ya ha sido otra cosa, ¿eh? Vale, sí, está claro que las infectaciones tienen un nivel mucho más alto Lo mismo por eso, eso fue lo que nos pasó con Jero Que jugamos creo que dos infectaciones seguidas Y era una locura Encima se suman tres Muy locas las infectaciones, ¿eh? Ok Despeja la zona, quédate dentro Todavía hay más, ¿eh? Tiene que haber más Sí, sí, arriba Acá hay La mochilita está la voy a quitar de aquí Que no me fío de que alguien la rompa Estoy en la escalera Voy para allá Cuidado los buitres Vale, aquí sí hay que salir corriendo ¿Para dónde vamos? Para abajo Hay un geral Hay puerto igual Bueno, está pegando Otro lado Puedo pegarme Ah, hay otro más Hay tres O sea, bájate, bájate, bájate Irradiado y todo Bájate Bájate ya ¿Por qué me está pegando atrás de la cosa? Bájate, bájate, bájate Por aquí Pírate, pírate, pírate Yo los tanqueo aquí en la puerta Sí, porque Ahí en la escalera Baja en vertical Nos iban a curtir Pero bien Le vacío el cargador, ¿eh? Lo remato yo Sigue vivo, ¿eh? Vale Hola, Daniel Hola Estoy irradiado ¿Qué? Ay Aquí en el armo Me equivoco ¿Muerto? Sí, estos dos sí Hay otro, ¿eh? Ah, no Este en el geral Y me dice que hay otro aquí Estará arriba Sí No lo veo ¿Saco lo por aquí? No lo veo Bueno ¿Está viviendo todavía? A ver si vas un buitre o algo No, no Si lo escucho yo pegando No, no, no Está afuera, creo ¿Ha salido? Parece que sí Lo que no sé Lo que no queda claro Es por dónde Pero salía, salía ¿No? Vale Voy a lutear un par de cosas por aquí Para que no se pierda nada Para, pa, 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 pam Para, pa, pa, pam Con la munición del suelo No puede ser que tome tanto en romper Una madrita de mierda Esa estamina Vas a tope de agua La estamina de agua, ¿sabes? ¿Sí? Está acá adentro ¿Dónde te dice que está? Está dentro de la casa Pero yo no lo veo Tejado entonces Se está moviendo, me dice que está moviendo Creo que se habrá caído y estará Está aquí, está aquí, está aquí, míralo Cabrón ¿Dónde estabas tú metido, hijo de? Vale, listo, completado Ahora, llegó el momento, llegó la hora de lootear este cuerpo ahora Empiezo yo por abajo Voy desde arriba ¿Vale? La habitación esa última ya la lootea, ¿vale? Así que esa Una cosa menos Voy looteando lo que salgo para afuera ¿What? O partes de armadura O partes de armadura ¿Qué ha pasado? Se me escondió La barra de... Ah, se me buggeó el juego O sea, ¿qué dices? ¿Sí? Se me escondió No, primero No puedo apretar Ah, mira Función 7 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿F7? Función F7 Quitas el HUD, ¿no? Sí Modo foto parece, boludo Porque me sacó también cosas Anda, cagar Ey, no pasa nada No hay mal que por ahí no venga Acabas de averiguar No, no, no Decía que yo sé que es lo que toqué Pero si lo hice tocado sin querer Sí, ya Ahí te cagas Es una mierda Escribí y me pone en modo foto Esto para acá Oh, botas de vaquero Han tocado Uf, he sacado un cholón de balas, eh Pero un cholón A ver Esto está looteado Está looteado Por aquí también Subo para arriba ¿Tú vas a empezar por dónde? ¿Por arriba? ¿Del todo? Sí, estoy en las habitaciones Estoy en la cocina yo Aquí otra vez me van a tocar ¿Ves? Revistas por todos lados Qué pesado, no No quiero más revistas Qué pesado revistas Vale, aquí hay Aquí hay una llave Para abrir la puerta delantera Basura Yo estoy robando las plantas Para poder venderlas Alright Aquí no hay nada Estas sillas, entiendo yo ¿Qué? Esto entiendo yo Que da tela No da cuero Y efectivamente da tela Esto puede ser que de cuero Pero, uf, 300 Ah, ok El baño ya salutea Ah, no, nada cuero Bueno, sí, sí Siempre se olvida el espejo del baño Los espacios del baño a veces saluteables Es un botiquín No, no me lo marcó Porque yo suelo romperlo De hecho Pero bueno, me lo pasé ¿El espejo del baño suelo romperlo? Sí, por las dudas Vale Pues ya estaría todo Ya estaría todo Muy debajo Eh, ¿por aquí? Eh, voy a ver a shh Ok Ahí hay zombi Cuidado Hostia, irradiado Sus muertos Dios Dos irradiados Chuy, pero como hay dos irradiados aquí dentro Y no cuentan para la misión Hostia, pensaba que habría uno en el suelo Por eso le he entrado a saco, ¿sabes? No, no De repente Gracias Me pegan Me ha pegado una cacheta Hostia, qué guapo No esperaba yo esto, ¿sabes? Yo entrando tranquila Mirando a ver quién estaba Pero entiéndeme No le permiso Entiéndeme La misión ya estaba terminada Yo digo, no puede haber, ¿sabes? No Ya la misión ya está terminada Como mucho habrá un bichillo ahí en el suelo Lo que sea Y de repente Dos irradiados O sea, más irradiados que dentro de la casa Ay, Dios No entiendo nada, tío No entiendo nada Ayer estábamos Hablando Y me decían Claramente jugar Claro Me dijeron ¿Cuánto te haces un speedrun de 7day? Si fue como un speedrun de 7day Hostia, ¿un speedrun de 7day? ¿Cómo es eso? Ni fumada Pero claro No se puede hacer un speedrun de 7day Porque ¿cuál es el objetivo? Además, no puedes correr Porque la verdad La verdad son cada siete días A ver, ¿te podés poner como objetivo? No sé Hacerte todas las misiones De todos los vendedores Qué loco Qué sé yo, o sea Venga, voy a coger cosas de aquí ya Bueno, Lutea Lutea no, perdona En la caja Suelta cosas de la caja La caja, la caja el primero Voy, voy Pará, pará La caja primero Si esto se supone que ya está Por eso te he dicho La caja primero Para poder yo lutear la caja La caja, la caja Esa no La otra ¿Qué querés que haga con esto? Que es Que apiles la cosa Listo, ya está o qué Eso Dios ¿Por qué te decía la caja primero? Pero si se supone que primero Habíamos dejado todo en las motos No debería haber nada De las motos en la caja Claro Pero si tú llegas Con todo el inventario mezclado Y lo primero que haces Es apilar la caja Luego ya te pones Apilar las motos Y yo ya puedo ir cogiendo Cosas de la caja No que me tengo que quedar esperando Porque tú has ido primero en las motos Que la caja ¿Entiendes? Esa era la cosa Por eso te he dicho primero en la caja Y tú me has dicho Pero espera, espera Y digo, pero primero en la caja Para yo poder Porque si no me he quedado aquí mirando Espera, ¿dónde? Esa era la cosa Acá ahora lo entendí Yo creo que te he dicho primero en la caja Para yo no quedarme mirando Vámonos Hay huevitos acá Oh, no puedo agarrar huevos Bueno Eh, ¿qué huevos? Espera, espera, espera Que a mí me interesa eso ¿Dónde está eso? En huevos ¿Dónde estoy parado? A ver, puedo Pillo, pillo Vete, vete Lo tengo Eh, a mí sí que me interesaría Un modo de juego Por ejemplo De Seven Days to Die En el cual le quitas las hordas Las hordas cada siete días Se las quita, ¿vale? Deja los ciclos de día y noche Y es un juego de supervivencia Con ciclos de día y noche Ya está Le sube la dificultad Si queda de mente Todo eso me parece guay Eh, le sube incluso La experiencia que te dan los enemigos ¿Vale? Para hacerlo tal Y jugaría a Mi objetivo es Llegar a nivel máximo Eh, y voy a hacerme una base Que tenga estas características Y plantarme unos objetivos Y cuando consiga todo eso Eh, activo una horda Porque en las opciones Tú siempre puedes activar una horda Y activo una horda ¿Ya está? ¿Ya está? Sencillamente O, y jugar, por ejemplo, a 120 horas 120 horas O sea, 120 horas 120 minutos el día Cada día Nosotros jugamos Nosotros jugamos a 90 Pues imaginaos a 120 Dos horas cada día Dos horas cada día Eh, la ley del martillo Ok, esto calculo que es Ah, fabricación de mazos Esto es tuyo Sí, pero ¿Creo? Sí, sí, sí Fabricación de mazos mío Ahí me da uno de palos afilados Y otro planeta tecnológico Palos afilados Como llevas Lo de las lanzas Ya te digo, Álvaro Te Eh Cazador de lanzas Sí Dos y siete los tengo No, no, no Palos afilados Es la revista La revista La revista va a hacer mejor en lanzas No los libros Las revistas Los libros no Las revistas Ah, de lanzas Sí ¿Te la pillo? Tengo Sí Es que me parece Una recompensa de mierda, tío Que hasta de nivel Tier 13 Una revista de palos afilados Te la pillo Bueno, agarro lo de la ley del martillo Para que tengas lo de mazos O sea No hay otra cosa Venga Vale, mira Por lo menos acabo de subir un puntito de habilidad Que me ibas a poner yo Tolerancia al dolor O que era Regla De cardio PAM Lo tengo Inventario Por la noche ni de coña Voy a coger el de busca Los chicos dejaron su cargamento Dejé residence He cogido otra, ¿vale? Vamos a casa Porque son las siete No creo que nos dé tiempo De hacerla ahora Así aprovechamos Creo que tenemos suficiente Espérate que viene aquí una pequeña horda Bueno, ya te ha ido tú Yo me encargo Estoy de encima de encima Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo Es fácil Si no veas cómo entra esto Ya que te calles Ya está Todo muy bueno A cagar Ah, lo has dado tú De lejos Solucionado Si es que la build de palo Es muy loca Entonces, ¿te acuerdas de comprar recetas al vendedor? Sí, ya, ya En verdad Deberíamos ir también a otro vendedor Para ver otras recetas Y otras cosas Porque estamos solamente en un solo vendedor En el que tengo minimoto Podríamos hacerlo perfectamente Pero además que son las siete Lo mismo momento que vamos Ya, yo qué sé A ver, llegar, llegamos Después es quedarnos dando vueltas Luchando contra zombies Por eso, podemos esperar por la mañana Y por la mañana vamos Podemos empezar Cuando sea de noche todavía Podemos salir para otro vendedor Llegar allá al amanecer Podemos incluso visitar un par de vendedores Si tenemos dinero suficiente Hay que coger lo de las motos, ¿eh? Acuérdate Tenemos... Sí, pero no tengo lugar Ya Tenemos dos vendedores más El otro rect y Jane Y ya está, ¿no? Ya no hay nada más, ¿no? Falta un turnout más grande aquí, tío Pues podemos visitarlos los dos, la verdad Eh... Voy a pillar revistas Esto, quédate aquí, esto, quédate aquí Voy a pillar esto Medicina Tengo, en verdad, un hueco abajo ¿Tengo acá? Un bat de béisbol nivel 1 Entro por el puente corriendo ¿Vas de béisbol nivel 1 o lo de guaso? Eh... No lo vendemos Ok Dios No puedo Me pesa el culo Revista, 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 revista Eh... La... ¿Qué? ¿Agarraste cosas de mi moto? No, de la mía No, boludo Está... Ah, no ¿Qué pasa? Mira la de heroes Nada A ver, cosas para vender Por ejemplo, esto también lo podríamos vender ya Ok, bueno, las armaduras no las voy a vender Porque las puedo deshacer Y dan partes La armadura del nerd la tienes tú por algún lado No sé dónde está Pero está por ahí Sí, ahí la llevo 80 Uf, 80 de esto Qué bien 80 Esto Esto para deshacer Eh... ¿No agarraste partes de armadura vos? ¿Partes de armadura? Sí, sí, agarré ¿Y tenés en tu inventario? No las veo Ahora bien ¿Por? Eh, 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 eh Está acá, Leonor Ok Le doy aquí 19 flechas que tengo Esto Esto aquí no va Esto para acá Un bot de hacha Voy a mi moto Que lo mismo de demás cosas ¿O tú lo has cogido todo ya? Eh, ya agarré todo ¿De las tres motos? Bueno, de las tres motos Sí ¿Y cuántas partes de estas pillas? ¿De parte qué? Partes de Eh... De armadura Tenemos en total No lo sé Me tengo que fijar Vale Voy a hacer yo mi armadura Y a ver si da para hacerte a ti también la tuya A ver Necesito cintas Esto Pegamento Esto Creo que voy a hacer más pegamento Hostia, falta agua aquí, eh Qué mal Hay un mapa del tesoro Acordate Hostia, verdad Vale Vale, a ver Esto por aquí Tengo que comer algo Voy a comer una cosa de estas Vale Voy a hacer los huesos Voy a ver las partes de armadura A ver si puedo hacerlo Eh... Acero, hierro Cuero y kits Acero, hierro Cuero y kits Cuero y kits Y la tuya Vamos a ver de qué es La tuya es de comando Comando Mierda, también usa cuero ¡No! ¡Mierda! Joder, puedo ir a intentar Buscar cuero Animales ¿Animales dan cuero todos? Sí, bueno Que siempre hay que dan cuero Sí, sí Vale Vale, tengo más cemento El tema es encontrarlos Ya, eso sí O sea, no joda Que falta piedra Piedra puse a fundir Ay Acuérdate que siempre Nos tenemos que dar Con piedra encima ¿Por qué? Porque sin piedra No podemos hacer ni arena Ni hormigón Ok Vale, pero ya tenemos Bastante hormigón Ya hay aquí un montón De hormigón Para Para ir tirando De hecho Podríamos ir mejorando Toda la base De la estructura De hormigón Que es lo que va a recibir Hostias por un tubo Que hormigón te mete 5000 de vida Vale, vamos a ver Me voy a hacer Asaltante El casco Aumenta la resistencia De aturdimiento Los guantes Aumenta el daño De las armas cuerpo a cuerpo Esto Obviamente sí Las botas Decía que reduce el daño Por las caídas Por tanto También Sí Y el peto Reduce las heridas críticas Que sean menos graves Vamos con ello ¿Vale? Y ahora te voy a hacer a ti Otra de las tuyas ¿Vale? Repíteme las que te faltaban Por favor O sea, te digo El atuendo y el casco O sea, el pecho y casco Ah, no, coño No tengo cuero Es un muerto Me he quedado con 5 de cuero Perdón Estoy en ese Estoy en ese Ay, Dios Bueno, vamos a buscar cuero Bueno, los vendedores Puede haber cuero Y otras cosas A ver Vamos a ver La mejoría Curación natural de daño crítico Más 15% Valor de armadura pesada No, más 15% no Más 25% Es lo que yo tengo Que es más bien Más 15% O sea, 25% Valor de armadura pesada Más 1,5% extra Y ya está Las botas Distancia que haya segura Más 5% Valor de armadura pesada Más 2,1% Ok Y los guantes Daño de armadura cuerpo a cuerpo En vez de más 10% Más 50% Mira ahí Uff Muy bueno Uno, dos, tres Esto para las manos Ay, tan difícil encontrar animales Es que esto Sí, lo de los animales Por eso los animales Según los vais viendo Los vas cazando Porque es que Como te pongas a buscarte Es esto Ahí me dan unas carros Vale Esto para dentro Para dentro Para dentro A ver Eh Al menos las estoy sacando De los cadáveres De la calle Me voy a hacer Mod de bolsillo O algo que sí Mira, tengo un mod de bolsillo Voy a ponérmelo también Un mod de Hay un mod de sigilo De ruido Que esto te olvidas de poner tú El mod de la experiencia Por ejemplo Me voy a poner también Porque es que no sé Que ponerme Aquí otro mod de ruido Más de Menos de por ciento ¿Esto qué es? ¿La flecha y saeta? No, esto es para El peta Esto es otro de frío A ver Vale, pues ya lo hemos cago Solo se puede poner Entiendo yo Sí Bolsillo Y ruido Dos pies Música Ruido Pues el mod de inteligencia Si te lo puedes poner tú En el casco Yo tengo puesto el puro Y no me cabe otro Ok Él te dice Si podéis ir a la nieve Saliréis a un animalito Punta pala Esto ya no tenemos la nieve Pero sí podemos entrar ¿Qué cosa es la nieve? ¿Que hay más Animales a nieve? Sí Bueno, dice Delta Que hay más animales Me dice Francesc por Youtube Ponte el mod de la bandolera Para recargar más rápido la escopeta Es verdad que ese mod No lo tengo yo Ese mod no lo tengo yo Creo que lo puedes hacer tú Estef ¿Podría ser ese mod? ¿El de la bandolera De cartucho de escopeta? Modificación de bandolera Ahora te digo Recarga un 15% más rápido Ese está bueno también Modificación de bandolera Yo lo tengo Podemos comprarlo Eso sí Este tío No estamos fundiendo aquí nada Venga hombre Esto es que solamente Si te ha quedado 5,5 Y tienes que estar cambiándolo Es un coño Vale 21 pegamentos más guardados Jero nos dejó bastante comida sembrada Pero hasta la semana que viene Que no se vuelve a conectar también Me parece que no vamos a poder A ver Podría poner a sembrar yo A ver que sale Deberías A ver Tengo algún puntito Me ganó algún puntito No Ense que estabas vos sembrando Y era un zombie Lo mismo estaba sembrando El zombie Y yo lo veo A ver estoy pensando Las trampas para el laberinto Vale ¿Qué trampas podemos hacer? ¿Alguien de nosotros puede hacer trampas? Trampa Yo puedo hacer Claro Solamente pincho No me gusta spamearme Así que Perdón Me olvidé Pensé que estaba muteada No Que justo hablabas del zombie Y cayó uno de los pibes Que el usuario es zombie Zombie argento A ver Que trampas tenemos pinchos solo Porque es Jero El que hacía las otras trampas Es Jero Y para ¿Qué tenemos en la horda? Uf Claro Entonces Lo único que se me ocurre es Poner pinchos A Tuti Plenis A ver Quiero probar una cosa Quiero probar Si yo con el palo Puedo pegar a través de los de estos Porque si puedo pegar a través de los de estos Ey Te lo compro Pero Es que alguien me dijo A través de los barrotes Si que se puede pegar físico Digo Vamos a probarlo No Una polla Me acabo de meter una hostia Bueno Dos de cuero Vale No No Estoy reventándolo No gente No se puede meter a través de los barrotes No se quien os ha engañado de esta manera Vale La escopeta y eso Todo eso si A su tope Pero el resto no Vale Así que Olvidaos Porque no Claro es que esto Esto cambia el paradigma de esto Porque si Jero es el de las trampas Y lo necesitamos para esto Y no puede ser Tenemos que improvisar O ya que estamos Ah ok Hiciste estofados de carne Te estaba por decir que cocines Porque me estoy cagando de hambre Si si Hay carnecita Lo mismo de la bandolera Vale Miralo también Ah A ver Por cierto El sac Oh No por si me lo saco de dormir aquí arriba No Están en la otra casa ¿En serio? ¿Tú has ido a la otra casa a vaciar todos los cofres? Que si Bandolera no tenemos Creo que yo tengo el mod puesto Ya te digo Claro A eso me refería Si si tienes el mod puesto Déjatelo Pero que si tú lo puedes hacer No Primero Tengo modificación Frenar mordaza Mira por dos Si en la otra que tengo No Mira y linterna No, no lo tengo Ok, ok Voy a poner por cierto una velita por aquí A ver si me deja No me deja poner velitas Una velita Una velita Voy a ver si aparece algún bambi Pero veo complicado No, no Me deja poner velas aquí Tío Porque hay puesto un palico Pero estos son muy cutres Coño Una velita aquí Es que no entiendo por qué Tampoco aparecen jabalíes No, nada Onda No, la verdad es que Está extraño el tema de los animales Que antes salía un montón No hay nada, boludo O sea Tú tienes la habilidad ¿No de agacharte? O ya te las quitas Sí, la tengo Extraño Icarus La tengo porque Si tengo Si tengo que esperar Que aparezca un bambi Me cago de hambre O sea Me hago vegetariana también In game, boludo Claro, claro, claro Lo mismo se trata de eso También un poco A ver Es que la gente come menos carne No lo veo mal Pero mejorame las recetas, amigo Hay que bajar el consumo de carne, Estet Y en Seven Days to Die Luchamos por ellos Que sí, que sí Que estoy yo en eso, pero A ver, estoy pensando, ¿vale? Si no podemos Si no podemos Tener las trampas de cero Se han probado, ¿no? Lo del barrote Que se podía pegar otra vez Sí, sí No, no Pegar no Se puede Se puede disparar Pero no físicamente Ah Por acá me dicen que sí Pero es muy justo Debe ser A ver Debe ser En DVD pasa Que hay un píxel En donde puedes meter Un hachazo entre Mira, si hay un píxel Donde puedes meter un hachazo En una horda Ni de coña de lo hago Claro, no Bueno Porque el zombie No se va a poner en el píxel Y al final Yo voy a estar pegando hostias A mi propia defensa Todavía no me da la gana Sí, sí Lo entiendo Pero estoy pensando ¿Qué podemos hacer? Yo decía lo mismo De los urbis Y sin embargo He visto cosas Muy locas No Pero Estoy pensando ¿Qué podemos hacer? Tiquita, Mabel Ah, bueno Ah, era Roberto No era Mabel ¿Dónde va? Ah, es un feral Hostia ¿Dónde estás? Pancita Buscando animales Ah, luto Claro, entonces estoy pensando Espérate Por cierto Voy a leer una paréntesis ¿Vale? Que no sé dónde la has puesto Pero Lo tengo yo Ay Pará Pará, pará Pará Hay una gallina ¿Dónde estás? La gallina no da cuero Mierda Bueno Decile que te dé cuero La gallina Me dio cuero El zombi que acabo de matar ¿En serio? Así que lo vale Sí, porque soltó luto A cambio Estoy pensando A ver qué podemos hacer Eh, podemos A ver No, también te considero Voy a bajar No sé si vamos Estoy pensando ¿Y si este Voy a decir una cosa Toloka, ¿vale? Toloka No, no Creo que No tenemos mucha opción ¿Y si bajo con cubos? Verás Voy a bajar Voy a bajar con cubos A la base De nuestra base ¿Vale? Ajá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Bambi Listo Sigue hablando ¿Y si bajo con cubos Y me hago abajo Un circuito Para yo poder Corretar a los zombies? Para tomar remedio ¿Y tú te quedas Dentro de la caja En la base Reparando Y pegando Entonces yo cuando Cuando quiera respirar Cuando quiera descansar Eh Me acerco a la caja Pues me meto en el laberinto Me acerco a la caja Tú los vas matando ¿Vale? Yo también ahí me pongo a matar No sé cuántos Y correteo la jaula Entonces tú ahí los tienes Entretenidos Cuando yo pueda volver Recuperar esta mina Vuelvo a salir Y vuelvo a tal Entonces lo bueno Que entre los En el laberinto Los policías Pues no me pueden Chustar tanto Y tal y cual ¿Vale? No sé ¿Qué te parece? Creo que entendí Y puede ser Una opción Lo que yo haría es Poner dentro del laberinto En los cuatro puntos cardinales Un bloque extra Para yo poderme subir Encima de la muralla Porque eso me puede dar Bastante vidilla Claro Pero yo repito Yo estoy acostumbrado A ver un poco Qué es lo que Estabas diciendo Ya Yo estoy acostumbrado Al de esto de parkour ¿Vale? Voy a ponerme Bloques salvavidas En las esquinas A ver ¿Estás abajo? Sí, sí Estoy en el laberinto Corriendo Estoy poniendo Bloques salvavidas En las esquinas O sea ¿Vos querés corretearlos Allá abajo? Sí Sí Me arriesgo ¿Y yo dónde Que nos caigan? Dentro de la jaula ¿Vale? Dentro de la jaula Como si fuera El coliseo romano Tú ahí dentro ¿Vale? Claro Yo soy La boluda La que si rompen algo Se la ponen A ver Pero ¿Qué ha pasado? Nada Me tiré Lo que tienes que intentar Es que no nos rompan nada A ver Yo puedo evitar Que nos rompan algo Desde la jaula Entonces espérate Esto así ¿Vale? A un nivel Solamente lo voy a dejar ¿Vale? Porque esto es El típico Truquillo Que yo uso Para corretearlo ¿Sabes? Es que Tenemos que intentar Hacer algo Hasta que Jero pueda venir Y esta horda La tenemos que pasar A tuyo Porque no hay más remedio Eh, ok ¿Qué querés? ¿Que te mejoren Los cubos esos? De momento De momento Espérate Porque lo estoy planteando O sea Ok Tú puedes subirte Claro Es que mira los saltos Que pica, tío Es que Es que claro Tiene sentido O sea Ese tendría que ser yo Joder Tú eres la que tendría Que corretear a los zombies Bueno, flaco Elegí mejor De ponerte juntos ¿Sabes? A ver Es que me he puesto Esto por Bueno Por salvo Un, dos, tres A ver Voy a proceder A quejarme De lo de las huellas Realmente Lo de las huellas Te dice Sí Que esperes Cuatro segundos Y te dice Si hay rastros Si hay huellas O no hay huellas Lo de los animales Pero Nunca funciona Simplemente Si te agachas Y te aparece en verde 20 segundos Es que hay algún Animalito cerca Si no No O sea No es que te muestre Las huellas en el piso Y te dice Eh, por acá Por acá No O sea Te muestra La silueta del animal En verde De film Ah, bueno El dibujito Es una mierda Pero no No entiendo Lo de la silueta Entonces no sirve para nada Lo de las huellas Perdón Eh Sí Si vos estás dentro De radio De Cinco metros Eh Te lo muestro En verde Pero si no Un irradiado Que se va a tirar a casa ¿Querés practicar? Hostia Sí, tráemelo para acá Pero no le chistes No le chistes Se va a tirar Hostia Has saltado Y te has tirado Y no te has hecho daño Estás a un toque de vida Sí, ¿sabes que me hice daño? Por alguna razón Claro Que no lo sé Porque nunca me hacía daño No, te explico yo Te explico yo Que no te partas nunca una pierna Ni te esguinces nada No significa que no te hagas daño Me he bajado tanto la vida Claro, pero Porque ha saltado Es que ha sumado la caída al salto Te he visto saltar Disparale, disparale A ver, para Hostia, que es una horda Vale, vete Vete para la jaula Vete para el centro de la jaula ¿Cómo voy adentro de la jaula? Si la cerraste toda Vale, pues Vete Vete para el centro del laberinto Sí, sí Yo salto No te preocupes Ah, que es una screamer No jodas ¿En qué momento? No, no, la mato La mato Ha gritado, eh Para La feral era una Sí, sí, sí Screamer, tío Primera vez que veo una screamer Irradiada No sabía ni que podían existir Bueno, yo de acá Olvídate que pueda Ah, sí, mira, le di Ah, ok Van a la escalera Van a la escalera Son zombies sofisticados ¿En serio van a la escalera los cabrones? Yo sé Uy, mi garganta está para el orto Vale, ahí se tiran Ahí está Uy Vale, los toreo yo por aquí A ver qué pasa No me los mate Ok Vale Hostia Me ha dado una hostia Chicos, a él Coménselo Vale, vení para acá Estoy aquí, gilipollas Vamos No, una hostia Esta mina Hostia Vale Bueno ¿Cómo te sentiste? Pues que se me acaban las estaminas enseguida cuando me pongan a saltar Es que cuando se me pongan a saltar es una cosa increíble Las estaminas se van a su puta casa Uy Buenas triki No sé si te he dicho nada Pero te lo digo otra vez Ay Dios mío Francesc dice Saiko ¿Puedes ponerte una torreta neumática o una torreta automática? Que es una torreta nueva que funciona sin electricidad Para que te echen una mano durante la luna de sangre ¿Es una torreta nueva Francesc que funciona sin electricidad quizá que incluyeron hace dos años en el alfa número 20? Estamos en la 22 Esa torreta nueva ¿Qué dices? O sea que Que no No sé si está diciendo de ser nueva Apás no jugó durante mucho tiempo ¿Para que entonces no es nueva? Ahora eres nueva Sí Me aquí anda ¡Ah! Me cayó Mierda Vale Espérate que así con esto A ver Entonces este hueco Voy a taparlo también por aquí Porque no me conviene que entren aquí charlando Un, dos, tres No entiendo estos tres bloques para que están O sea estos bloques escalerita ¿Qué bloque escalerita? Arriba tuyo Arriba mío Ah porque ahí íbamos a hacer todo el borde así Para que no se cayeran del tiro Si tuvieran que ir saltando y cayera más progresivamente Es una forma de administrar Administrar la zombada Administración de zombies Administración de zombies Sí Eh, 27 Mañana 28 Uh, que bugazo Nos llegamos igual a la horda No Esto va a ser durillo O sea, para empezar ¿Cuánta munición tenemos? Porque hace falta una cantidad Loquísima de munición Para pasar a tuyo solo Y por supuesto que pone pinchos O sea Sin pinchos no hacemos nada Sin pinchos no hacemos nada Vamos a tener que poner pinchos Sobre todo yo pondría pinchos Alrededor de la O sea, es que sabe lo que se Es que se me está ocurriendo una idea un poco loca Eh, ¿qué te parece si pusiéramos? Mira ¿Estás aquí? O no, te has ido ya, ¿no? No, no, no Estoy Estoy viendo si veo Es que se me ocurre una cosa A ver ¿Y si me acerco a la jaula? Y en la jaula pongo Por ejemplo aquí, ¿no? Si te hace sentir mejor Yo no creo que nos hagan tan mierda La próxima horda O sea, podemos tomarlo como tranca No, no, no Porque me parece que te estás alarmando demasiado Es la cuarta horda, tía Nos van a reventar Yo, yo, yo O sea, ¿tú por qué cree que no nos van a reventar? ¿Por qué no venían las primeras tres? Pero ¿La progresión de las tres primeras? Si la primera y la segunda fueron durísimas Y dijimos, tío, ¿pero esto qué es? La tercera es que ha sido anómala Porque se ha acabado antes No tenía sentido Sí, pero digo, vamos a O sea, podemos pasarla dentro de todo tranqui No es que nos van a hacer mierda Toda esta estructura de una Yo creo que sí, ¿eh? Que no Ten en cuenta que los zombies Van a empezar a pegarnos de puñetazo Todo lo que encuentren Por el camino hasta que lleguen a nosotros Si nos matan en la base En principio desaparecen Y nosotros apareceremos en los sacos Y ya está Y se acabó la luna de sangre Porque te matan, se acabó la luna de sangre Bueno, no sé si se acaban Yo creo que sí Si nos matan a todos A la vez se acabó la luna de sangre, creo A no ser que otro juego ¿Alguna vez notaste? Perdón, sí No, que cuando te matan Te tienes que quedar oculto Y entonces la luna de sangre no sale Ya que es el final de verdad Claro, sí Este juego pareciera No tiene estrellas Tiene cometas, boludo Mirá el cielo Y las estrellas van a los piques Vale, desde el punto de vista De la física ¿Qué nos dice eso? Hipótesis Steph, hipótesis Corran Se va a cagar el mundo Claro ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el juego con eso? Que el planeta se está desplazando de maneras que no debería Bueno Otra hipótesis Se me ocurre Que las estrellas están más cerca No sé si más cerca Pero están más Más rápidas Se me ocurre que No serán estrellas Serán satélites ¿Verdad? Starlink Starlink De Elon Musk Son cometas Claro Qué buena edición ¿Qué querías? Ah, querías leer el mapa del tesoro Hombre, sería un detalle Por cierto, cúrate O come para irte curando Sí José Luis dice Si vas a hacer rolletear la horda en el laberinto ¿No sería mejor hacer los muros de rejas Para ver qué hay Antes de doblar alguna esquina? Eso ya lo dijimos Que no lo hemos Eso fue parte del por qué elegimos este tipo de muro Primero porque si no No sería un laberinto O sea, un laberinto pero de rejas La misma sensación de doblar una esquina Y encontrarte algo Esa tensión Pero sobre todo Lo más importante ¿Qué pasa si te viene un laberinto? Un policía Se te planta a 15 metros Con 4 barreras de muros de rejas por delante Y hace así y escupe Y te mete un escupitado dentro Y tú los ves de lejos Y no puedes hacer nada Estás esquivando ¿Por qué el muro sólido? Para evitar que los policías También se tengan que acercar a rango corto Rango corto ¿Por qué? Porque si yo estoy dentro con escopeta Me violan Entonces si se acercan a rango corto Lo reviento ¿Este qué pasa? ¿Querés leer el mapa? O lo leo yo No, lo leo tú No pasa nada Eso da igual que lo leas Querido amigo Si tienes esta nota Sí, está bien Con amor Estefan Ay, me escribió a mí misma ¿Por qué? ¿Cómo se llama? No, se llama Estefan Estefan o Estefan Estefan ¿Para ejemplo la? Pero si le pones IA O sea, Estefan, ¿no? Un nombre americano, ¿no? Estefan no existe, ¿no? O existe Estefan Estefan existe también Pero bueno, es verdad No, en Argentina ¿Dónde? ¿Sabes que no me acuerdo De la origen del nombre? Porque sí que hay un nombre Romano y grupalista y tal Que es Estefan Pero no es el Estefan americano Estefan Americano Sino Estefan con F Entonces no lo sé Literalmente queda el IA ¡Me aburro! ¿Qué te aburrías tú? Ay, duda, ¿qué hago? Sí, porque no hay nada para casar No hay nada para hacer No, no, vamos a coger la motillo Y nos vamos ya a que abran el vendedor Sí, vamos, dale ¿A qué? Nos vamos al vendedor, ¿no? ¿Por qué? Al otro vendedor Al que está lejos Ah, sí, sí, sí Subo Dice el vato Yo tengo compañeros de curro alemanes Uno se llama Estefan Y otro Estefan Hostia, Estefan 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 King Uh, qué malo Pero escúchame Ya te ha montado Estefano Ya te ha montado La motillo ¿Vamos a coger las cosas Para vender eso O pasamos? Bueno, los cojo yo Bueno ¿Has leído el mapa del tesoro? Sí Márcalo Y vamos por él ya Voy a desactivar esto Pues están viniendo ya Pacas Estos son 21 minutos Que no es nada 11 minutos 16 minutos Voy a llevarme Voy a llevarme Voy a llevarme Voy a llevarme Un par de estos Que voy a coger El tesoro está al norte Vale Me llevo Bueno, me llevo todo lo de vender ¿Vale? Por cierto El precio de venta El precio de venta de 26 plantas Es 1 1, eh Me lo llevo si quieres Pero yo creo que ya no merece la pena Así Bueno, déjala Déjala así Y pongo lindo la casa ¿Sí? Ok Sí Ahora se hunde la casa Porque las plantas resulta Que en el juego Tienen un bus Que tienen un peso Masivo Como si fueran de puto plomo Y no rompe la casa Me pone 26 plantas ¡Bum! Al cagar Ay, Dios mío ¡Apurate! Espérate que ya estoy, ¿no? ¿Ya estoy? Sí, sí, sí Venga, me tiro ¡Aaah! Abro ¡Ay! Pero bueno No le pegas al puente Que luego ¡Carajo! Vale, ¿para dónde está el mapa? Para acá Norte ¿Llevo la pala? Para acá ¿Llevo la pala? Sí, sí Al culo, haría que sí Que me estoy viendo yo Que ¡Oh! Yo he cogido el dinero Pero solamente tenemos 15.000 Tampoco es que tenga mucho ¿Por qué se queda? 1.4 kilómetros Hostia Ahí tienes el mapa Está lejos ¿Tesoro? Sí Es que él Es que él dice por YouTube Desde pequeño miraba una estrella Que se movía muy rápido Después de tiempo descubrí que era un satélite Claro Eso pasa Ojo, ojo ¿Dónde me llevas? Hostia Es una moto todoterreno Ya veo ya Pues lo mismo lo de los pinchos Yo aquí no me metía Yo me metería por aquí Porque esto no es la bicicleta Para salir por aquí con la motilla Vamos a reír Claro, es que como no sé ¿Dónde me llevas? Si vas Si vas por donde voy Te juro que Llegamos bien Soy muy tranquila Ok 67% de gas ¿Cuánto tienes tú de gasolina? 70 Igual Traje Y te había dejado En tu En tu maletero ¿Por qué? ¿Por qué lo hice con tonito el maletero? Porque No es una palabra Que utilicemos nosotros ¿Cómo lo dices tú? Baúl ¿Y a un baúl ¿Cómo le llamas? Baúl ¿Tú ves la palabra maletero ¿Para qué la usáis? Si tú dices maletero ¿Qué te suena? ¿De maleta o algo así? Sí Un señor que acomoda maletas Un maletero Señor que acomoda maletas Me gusta Al que le tenés que dar propina en retiro Porque si no te pega Te pierdo de vista No sé dónde estás Ah, perdón Uy, espero Ay, por mirarte Ay, mierda Perdón A la C A la C acuérdate que pegas altitos Pulsala muchas veces y pegas altitos Uy, bueno Primer, primer No, no De hecho te juro que si me sigues ¿No era la frase? ¿Cómo era la frase? Cuando el shift Pero justo me di vuelta a mirarte Pero justo me di vuelta a mirarte Fue culpa tuya Ah Ok Ok Ahora me quedo bastante más tranquilo Totalmente ¿Pudiste salir? Sí, sí Nos vamos a gastar toda la gasolina subiendo puesta arriba Que no Que ya está Deja de pulsar shift Carajo Que no estoy pulsando shift ¿Y cómo va tan rápido? Nunca sé yo A veces es que te estoy pulsando la W muy fuerte El teclado que tal está bien Puede ser El teclado está saliendo el dedo por debajo de la tabla De la mesa ¿Aquí es? ¿Dónde estás? No Me había falto Joder Sí, estamos en la loma del orto Pues sí que está lejos, ¿no? Escúchame ¿No sería mejor ir a un vendedor? Ya que estamos aquí Sí Uh, para, para Playground Llega a ser La localización del vendedor Y me cago de risa acá nomás La verdad es que no sé dónde lo está llevando Pero vamos de camino al vendedor Es que me apareció La banderita Sí Me apareció roja ahí Yo no tenía seleccionado al vendedor O sea, es que lo puedes mirar en la M, ¿no? Del mapa, ¿no? A ver si no está llevando al vendedor, ¿no? Lo digo porque literal Ni él te está yendo al vendedor Es el vendedor, sí Puta madre Y pero ¿Por qué no aparece? Sí que te aparece, boludo No Pero Chabón No aparece ningún otro marcador Aleja el zoom Y mira alrededor Venga, ya que estamos Alrededor de base Sí Alrededor de Nivel 3 busca Es lo único que me aparece Localización del mapa No me aparece Pues O A Se ha bugueado O B Está más lejos de lo que tú creías Mueve el ratón alrededor Y está más lejos Voy a ambientar al vendedor No No Echa el zoom Todo lo para atrás que puedas Y ponte Con el mapa En el punto donde lo leíste ¿Vale? O sea, mira Ponte la zona donde lo leíste Estabas en casa Por en casa Y ve mirando así alrededor Arrastra el mapa Para mirar alrededor Y busca Un punto Naranja o gris Que a la misma vez Te sale en gris Ah, fijar Me las acaba de abrir Pero qué buena hora Para llegar al vendedor ¿Qué haces a abrir un DVDs? Porque se ha quedado dormido Imposible Miramos este Y vamos al de la tierra quemada También A ver Inventario La búsqueda seleccionada No tiene una ubicación Para mostrar ¿De qué estamos? ¿Qué dices? Del mapa La búsqueda seleccionada No tiene una ubicación Para mostrar ¿What? Eso sí que me ha dejado Un poquito Da más latón Quiere cazador nivel 6 La Bueno Revista de arcos nivel 6 Mirad si la tienes A ver ¿Qué más por aquí? Soy Tiene varios tintes de colores Puedo comprar tintes de colores Un crisol otra vez ¿Guardabosques? ¿De la arquería? Creo que sí Nivel 6 Los arcos se degradan Un 20% más lento Lo tengo Mirad Mirad Hay un mod De modificación De eliminación De irradiados ¿Tú tienes ese mod? No Lo tenés vos Pues voy a comprarlo Porque eso sí Que ya empieza a ser muy útil Porque contra los irradiados Que tienes que tener ese mod En tu arma principal Obligatoriamente ¿Vale? Ok Esas sí que las puedes ir sacando Guantes de leñador Armas y cosas Ya está Tendiendo la armadura Nivel 4 Ojo ¿Qué porquería? ¿Qué pasa? Nada ¿Qué onda? O sea No me da la ubicación del mapa No entiendo Vale Lanza de hierro Nivel 3 Y Voy a comprar también El otro mod Este De que Aumenta la probabilidad De Mutilar Porque ese mod Es buenísimo Y Hay cuero aquí 5 de cuero ¿Puedo comprar 5 de cuero? ¿Cuánto vale 5 de cuero? 200 y pico 5 de cuero Claro Con 5 de cuero No hago nada Necesito 800 millones de cuero Vale Voy a comprar El look el oter este Este Si me viene bien Tiene esquema De palo de acero Tienes el esquema De palo de acero Para Para que lo puedas hacer ¿Cómo? ¿Esquema de palo de acero? Tengo partes No el esquema Partes Debe estar el esquema De hecho eso no es un esquema Eso se aprende con habilidad No es aquel ¿No sé a qué esquema te refieres? No 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 sé si te has equivocado Abajo de las partes A ver ¿Estoy ciego o qué? Ah Pone esquema Pero esto debe ser un error ¿No? Esto debe ser un error Los palos de acero son tal ¿Se repara con equilibrio de operación? Dejo hacerlo Esto debe ser un error La palabra esquema aquí No debería estar Esto es un arma De hecho si le doy a armas Está aquí Fertilante Además te pone nivel 3 ¿Es un esquema nivel 3? No hay esquema Para las armas Esto debe ser un bug Debe ser el propio palo de acero Pero un palo de acero nivel 3 Ojo eh Esto es bastante tocho Me lo podría comprar El mío mete 33 y pico Uff A ver Mete mucho más el palo de acero este Uff Este es un armazo de cojones Lo que pasa es que coste resistencia Está muy rico también Pero mete muy duro Desde el alfa 20 Que no cambian el nombre de eso Sí Debe ser Pues voy a comprarlo Este me voy a comprar yo también El palo de acero ¿Vale? Nivel 3 Tú la lanzas a cero Yo el palo de acero Porque ya que estamos Toma ¿Dónde estás? Ven para acá Te lo tiro aquí ¿Vale? Sí, dale Eh Lanzas a cero Vámonos Póntela Y yo voy a cambiarme El palo por esto Oba Qué guapo Pero claro No le voy a poner los mismos mods No le voy a poner los mismos mods Que es una pena Pero bueno A ver Así a pelo Es mejor en 12,5 Eh ¿Dibuja grilla más loco? ¿Qué onda? ¿El dibujo? ¿Qué dibujo? Ya Eh El dibujo del arma En el cinturón Eh ¿A qué te refieres? No entiendo No entiendo Lo que me estás diciendo ¿Es un chichero? La lanza Sí No La lanza Cuando la tenés en el cinturón El dibujito La imagen que te aparece Sí Brilla un montón Y acá está reoxidada Ah Queú Ah, ni idea Ni idea, ni idea Ese no sé Me dieron algo usado Toma Este mod Ponle a la lanza Bueno, o a tu arma Este mod ¿Vale? Y este mod también Y este mod también ¿Vale? Póselo No, no, no A distancia también Claro, yo lo tengo puesto En la escopeta Mira, a distancia también Yo lo tengo puesto En la escopeta Ultra recomendado Voy a vender Por cierto Pero está interesante Para Eh Por cierto Esto si lo destrozo ¿Qué me da? Siete de madera Tío Es que son unos hijos De puta Que te quedas Tío ¿Cómo puede ser Que me cueste tantísimo Fabricarlo? Tantas partes Tantas mierdas Ya esto no lo quiere Por lo tanto Pues con eso ¿Cuánto quitas a lanza ahora? Ya te digo Uy, para Tiene revista de cazadores El mío quita 50 Con el de antes Quitaba Creo que era 27 No, 33 Perdona Con todos los monos 33 Ahora quito 50 ¿Qué ha dicho a Chichi? ¿Qué? El tío ha dicho a Chichi ¿Lo ha dicho a Chichi? O yo me lío Eh Algo como Uy, uy Eh Papá 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me compras revistas de arcos? 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 ¿Pero a ver? ¿Tenemos dinero? Sí Todas Hija, no sé si tenemos dinero Hija, no sé si tenemos dinero Espera un momento cazadores con arcos cazadores con arcos dos las dos sí vale 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 pero te las leo en casa te las leo en casa que mamá si no me riñe te las leo en casa que si mamá me riñe te las leo en casa este este te las leo en casa que mamá me riñe este no 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 pero bueno pero bueno entrega las revistas pero bueno pero bueno ya el género argento sale enseguida está pinchando ya dios esta madre español ¿qué haces vos? le doy una mete en la cara en la cara ahí ahí no me gusta pero de cuerpo a cuerpo me pegan pues claro pero no sé pero de cuerpo a cuerpo bolida yo y masa de acero en acción vámonos acá pero venga métale métale ahí 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 no tiene cara bueno ahora te sigo a vos dale vamos al otro vendedor tenemos que ir si si para acá para acá para acá dirección noroeste vale para dónde estamos yendo noroeste al otro vendedor por si hubiera o hubiese algo vamos a intentar coger por carretera porque así descubrimos terreno vale lo suyo sería ir desguazando coche para conseguir gasolina lo hacemos nos vamos parando y vamos pillando coche si no bueno tiene la llave inglesa tú en la mano justo esta zona lo son feeling the way es buena buena canción para carretera claro dice macros encima la lanza tiene mucha distancia si calcula bien puede dañar sin que toquen claro la lanza si le coges bien la distancia tiene una distancia después de la puta está guapísimo claro es que eso se ve de más vista no sé todavía que eso uva uva ¿estemos cogiendo gasolina? 34 solo gasolina yo espero que todavía coge más que yo porque otro 34 me la estoy choreando yo creo si ah bueno mientras que la está choreando alguien estoy con estoy con la manguerita chupando cuidado con la manguerita chupando ojo ah los dos pensamos lo mismo genial no no digo que los dos paramos de desguazar pensando que que gastes también al otro no eres tu lista claramente dos coches ve tu uno y otro yo tengo 141 de gasofa y contando 141 tengo yo 48 que me van a decir que nunca chuparon por una manguerita uff que rico para sacar líquido de algo claro es que es que si lo dices así la gente va a empezar por el chavo la manguerita claro no no lo puedes decir así desagotar una piscina porque para ustedes no es pileta ¿de qué? ha dicho desagotar una piscina ¿sabotar? desagotar desagotar o sea en vez de vaciar habéis inventado un verbo nuevo que es desagotar desagote sí desagotar no lo inventamos nosotros boludo desagotar tía o sea me hacían una piscina es que en serio tenéis que decir un verbo súper complicado desagotar que complicado desagotar no existe no me he escuchado nunca desagotar tomas unos buenos huevos con tocino todos van a morir de hombro sí pasa que alguien no cocina ¿quién hay coches de aquí? pero no vamos a empezar aquí a ludear porque mira un cadáver aquí todo tuyo sigo yo al siguiente coche aquí más cadáveres te los dejo a ti porque tú tienes yo he chupado cada cosa bueno sí otro día hablamos ya estamos bueno en un rato se dice chisula manguerita si usa manguera pero no ha metido la carta al sonido de pero para muy bien jugada por cierto esa carta desagotar nadie usa el verbo pero ¿quién va a decir desagotar? ¿nadie con un verbo y le pone el des delante? bueno sí supongo que sí que existe pero quiero decir que esa parte es la mía esa no entiendo te espero que no entiendo desagotar ayuda quien desagota cosas mira este estrechamiento mira este estrechamiento de la carretera ¿qué sentido tiene esto? va 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 que a mí me interesa pegar a la gashina anda a pegarla ¿a la señora? bueno sé que le iba a poner fue la gallina se asustó la tienes ahí detrás agáchate que no la había visto ahí está ay casi le pego un tiro al ajo el coche policiano y lo tocamos bueno en esta ciudad hay bastantes cositas chaches otro coche policía mira una ambulancia esa sí que la podemos pillar pero o sea voy a pillar lo que hay dentro no aquí hay alguien hola uy que le ha dado el coche me aposta me siente decepcionada de todos ustedes me está pegando hijo de puta para me interesa hola señora chiste de cobarde a los coches de policía una polla bien entra cuchillo sale sale la cuchillo me gusta el que hace cuando rompe ese estadio ya estoy lleno son muertos ya deja cosas en la motillo porque que mira que me está tocando mierda pero bueno es mi mierda que pasa espérate ese buzón no se va a quedar así ay que está vacío cabrón que timazo hombre la estación de de bomberos tienes a un paco aquí debajo que pasa estoy muy ocupada ah que está vivo todavía en serio porque si no sé que si como resiste cabrón porque esto da grasa da carne da hueso bien 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 da frasquitos voy a ir pillando algún coche más conejo que me ha llevado conejo dices un cobarde para dos zombies que te salen si si del coche policía dos zombies además pequeñitos sin ningún tipo de problema claro que me salen 14 irradiados yo entiendo boludo hay animales en la ciudad pero claro no en pleno coso no hay dale no te metas en un poy que te valía no no se metió la gallina el poy no es boluda porque los zombies por alguna razón no comen animales vivos en serio no me ha tocado ningún gasolina tío vamos a coger nada más que mira que tocado a ver vamos a coger nada más que coche que esté más entero porque se ve que no dan gasolina por ejemplo ese está más entero en el big bones grandes conejos ¿no? es esto no con eso si es boons será otra cosa que no sé lo que es boons puede ser como pancitos mi última prueba fue stage a 26 solo 26 un feral de los tochos tres ferales normales un irradiado y un policía y un salting bunkie joder macho todo eso te salió a nivel 26 es que lo de los coches policías no tiene sentido ¡Steve! ya me está liando está mirando ya está ya está ahora que ya me los has cabreado pero ignóralos ¿pero qué ignóralos? se ha salido bueno me acabo de cagar el feral de una hostia con tu ignoración con tu ignorancia lo que prefieras vale salen más cuidado feral ¿eh? ¡ay! coño que susto me ha dado la señora por la derecha ¡ay yo! ¡cuidado! ¡cuidado! ¡te está pegando él! ¡banca amiga! no le ha hecho muchas gracias ¡no me metí! bueno se ha quedado ¡cao! ¡cuidado! ¡cuidado que te mete! ¿de dónde está la lanza? acá ¡va! dos más ah, era boost de culito otro feral detrás tuyo detrás tuyo otro feral ¡cuidado! ¿o no es feral? no, no es feral ¡ah! no es feral dice que no le digas cosas que no son un culo bueno aquí hay loot a tope así que mira escucho más gente no sé dónde está escucho más gente ¡una rueda! ve looteando tú ¡ole! ve looteando tú que voy a tener yo unas palabras de cariño con esta gente ¡eh! una cosa legendaria en el nivel 6 ¡hostia! ¡vamos! esos son súper difíciles es el loot último ahora ya vale no tengo más lugar ¿ya estás? ah, pues voy yo estos sofás dime que dan cuero es un alto puticlub no, tío datela ¡eh! que me robas la moto ¿la moto? ¿quién le está robando la moto? ah, no te está robando ¡eh! que le robas la moto a él ¡eh! que me chorean este dice que la iba a tomar prestada que te la iba a devolver luego ¿no? no sé dice Chishun ¿pero a qué sitio te llevaste? pues no lo sé mira dónde me ha traído un sitio con una pole dance no sé si este me está queriendo decir algo un bofi que yo, ojo nunca he practicado pole dance pero lo mismo se me da hasta bien no, yo he cayó nunca en también es que es verdad que ¿quién practica la pole dance? o sea, tú sabes lo que cuesta ponerse una pole dance en casa más allá de lo que cuesta lo que cuesta hacer pole dance claro, es que yo imagino el precio de de ponerte la pole dance y a veces se me quita la canta de intentar porque ponerla ahora como ejercicio tienes que ser de puta madre son unos abdominales ahí ¿qué ves? te diré con conocimiento de causa que te dejan muy buen culo esto para mí es tela no es cuero ¿pero de esto qué es? eh, sí, tela una caja de mierda una tubería de mierda cinco mil vale, venga, bueno seguimos vamos al vendedor este, que me está entreteniendo ¿está? sí, aquí hay un poco de basura aquí fuera no sé si va a hablar está aquí a mi moto que tengo cosas en la moto mía ya, ya está aquí vuelvo a estar aquí por las dudas hasta que yo la tuya hasta que yo la tuya hasta que yo sí sé ¿ya? vale uff, tengo un montón de cosas encima venga ¿tienes marcado el vendedor? ¿izquierda? no, tú estás así de dos pues no veo que me estés siguiendo mucho que has cogido una carrera usando el shift para, para ¿para qué? otro coche de policía pero bueno pero ¿cuántos hay? bueno había buena policía acá al menos ¿tú crees? no parece que sirve de mucho eh, le tengo esto aquí eh, vente para acá ¿a dónde vas? voy, voy, voy que agarre mal lo ve y vuelto voy, voy yo creo que las partes de nivel 6 tenemos que gastarlas nada más que en hacer las armas últimas que vayamos a usar legendarias pues ahí es donde yo me gastaría las partes de nivel 6 primero las armas antes que nada porque las armaduras nivel 5 son la polla entonces y además para que tengas nivel 6 y todo son 4 piezas legendarias por cada set entonces me parece una pasada y sin embargo las ¿por aquí, por aquí me estás siguiendo? eh, sí estoy yendo perdón estoy yendo así que yo las 4 partes que creo que con las que tú has cogido ya tenemos 4 me las gastaría en en hacer las armas legendarias de máximo nivel de cada uno por ejemplo ajá cuando yo llegue a máximo nivel de porras el palo de acero de una mano eh, tú el arco máximo también eh, ¿qué más? eh, gero la metralleta última o lo que sea también o la escopeta máxima también esa pero la nivel 6 que será la que más daño haga la que más mods se le pueden poner y ya está vale, vamos a poner nuestra furgoneta roja a ver si da cositas hay que lootearla ok me atrás de lleno el tanque vale, ya está la mira ya de nivel 3 se me está rompiendo chihuahua no puedo para que deje ah tirorori tirorito tirorito ya me has pegado la canción es que de verdad ¿cuál? tirorori tiror이�rorirororiri tiroriro lo pasas un rato es ¿e qué has dicho? lo pasas un rato ahora estamos con otra ¿cuál estamos ahora? ahora estamos con holapochis tira, tira dos cadáveres ¿qué voy a dar yo mataril a este? Un bolso Es Chanel Es una ganzúa Me encanta que en los bolsos hay Ganzúas o ¡Ah! Un jabalí ¿Ganzuas o a? ¿Has visto un jabalí? No jodas Pues ten cuidado Que si no lo matas a la primera Te mata Agáchate Hola Hola Acabo de escuchar un buitre Cuidado Mira para arriba Creo Protégeme Ah, no, no Es un buitre Es un destoque mago Un zombie quemado Zombie quemado volando ¿Te imaginas? Y hay un conejo para tu lado O sea, está en la loma del horto el conejo ¿Cómo darle a este? ¿Cuánta gasolina llevo? 139 Amigo, quédate quieto Pero No te preocupes No te preocupes No te preocupes Es que este Este es el capítulo de la mosca de Breaking Bad Que no sé Que no has visto Breaking Bad Pero esa referencia Que la pille Que la pille No sé si habría alguien por el chat Que entienda la referencia a guiño guiño A ver Yo no la vi Pero sin embargo Me imaginé De que podía ir Pues Es un capítulo que es famoso No es No es el Porque no dejen diferente a nadie Es la primera serie Que utiliza Ese tipo de argumentos Dice Macros ¿Quién se olvida de la mosca? Claro Voy a darle a este ¿Tiene marca al vendedor? ¡No! Pues márcalo Márcalo O sea que puedes poner una marca roja ¿No? En el mapa Sí lo sé Me voy a quedar Sin llave inglesa En breve ¿Por qué te has subido Punto de nivel? Porque me ha tomado El zombi ¿No? Yo no sé Si he subido algún puntillo No tío Ninguno Que desastre Vamos Vale Estamos a 400 metros A la derecha Por esta carretera Es que claro Como vamos a la carretera Ok Hay que cruzar un poco El campo a través ¿Quieres? Vamos ¿Quieres? Bueno Vamos a ir aquí a la derecha A ver si consigo No sé No me voy a parar más En este coche Que ya estoy Ok Me parece bien Otro jaoli Me he hecho pa' atrás Me he hecho pa' atrás Me he hecho pa' atrás Está cruzando la carretera Muy contento Está cruzando la carretera Muy contento Pero ¿Descontentalo? No, no, no Pero métele Pobrecito Que viene Que viene Yo lo tengo que descontentar Ostia, ostia Ah Este 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 Está todo contento No A mí no Está todo contento Dice Menuda mala hostia Que llegue el cabrón Me he buscado Me he metido Como la ratita De mi terraza Hostia Tú la ratita De tu terraza La mega rata De tu terraza Ey Alta rata Señora rata era No la has vuelto A ver No Me abandono Para nunca más Regresar Bueno, mejor por ella Sí, porque si regresa No me regreso con amigas Eh Aquí se está a gusto Y no te echan O sea que Que vengan gatetes A hacer eso La típica historia Viene un gato Lo alimentas Y al otro día Te viene con las crías ¿Dónde vas? Uff Así que acá Dan comida Vale Es ahí el vendedor Pero no se puede pillar A ver por aquí Ahora aquí está Vale Hemos llegado Ahora ve Si encontramos tu tesoro Porque Esto es el misterio Del tesoro Que por cierto Desde el momento Estamos todavía En pueblos pequeños Tenemos que encontrar Un pueblo grande Entonces tenemos Un pueblo Sí Nos encontramos Un pueblo Bueno, ciudad grande Cuando hay edificios De tierra nivel 5 Y todo el rollo Nos van a tocar Todas las ciudades grandes En desierto y nieve O en wasteland Que va a ser la hostia A ver No tengo nada Para vender Trabajo especial Abrir rutas comerciales Ah, ok Me da rutas comerciales Vale Inventario Vamos a ver Empezamos bien Cazadores de arco Tiene una, eh ¿Quiere que la compre? Cazadores de arco Bueno Comprada Eh, el resto Para mí no voy a comprar Nada Vale Mods Es que la modificación En puñada robusta La había Hostia, dos mil y pico Es que la modificación Supercara para el hígado No la voy a comprar Son mods Que no me hacen tanta falta El diario del cazador Volumen 6 Buíteres Son típicamente Encontrados del desierto Y son atraídos Por el Haz un 10 por el tema de daño Los buíteres Diario del cazador Volumen 6 Mira ahí si lo tienes ¿Vale? Diario del cazador Creo que me falta el 7 Ya te digo Ok Eh, no Me falta el 2 El 2 No, pará Diario del cazador Volumen 6 El 7 me dijiste Ya lo tengo El 6 El 6 No, compralo Compralo El 6 lo compro ¿El 6 lo compro? Sí, compralo ¿Seguro? Que me has dicho que no ¿Seguro? Sí, el 6 Del diario del cazador Daño buíteres No lo tienes ese No lo tengo Comprado Compralo Comprado, comprado, comprado A ver ¿Qué amigo tenés hora? Deja de apuñalarme Que te estoy escuchando A ver El día que pongamos Friendly Fire Se os va a escapar Y nos vamos a apuñalar Nosotros todos los ratos Ya verás Sí Tú sí Mira, otra vez lo doy radiado De estudio de búnkeres Mira por 4 Mazo de hierro Un fuelle Oh, tiene una pistola De clavos Loca Y no tengo dinero Loca Bueno, no es lamento Oh, pues tiene porra De aturdimiento A nivel 5, eh Ojo, eh Y machete de nivel 5 Y machete de nivel 5 Bueno, pero bueno Magnus de nivel 5 Se nos ha ido de las manos Esto Hostias, tú Kit de costura Que le voy a comprar Porque repito No tengo otra forma De conseguirlo Panes solares También tiene Uff, claro Tiene trampas Que en un momento dado También podríamos tirar ¿Pusiste a abrir rutas comerciales? Sí, 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 sí Le di, le di ¿Tú dónde me lo has dado? No, yo no lo puedo poner Vale Pues abrir rutas comerciales Es dirección No sé dónde es Aquí Ah, mira Al lado de casa Vale Pues ya he puesto la baliza Cuando quiera volvemos ¿Vamos? 3 kilómetros 3 kilómetros ¿Tendremos gasolina para llegar? Sí Espérate ¿Por dónde está nuestra casa? ¿No te has dicho Nuestra moto? No, no La moto está aquí Voy a dejar cosas La minimoto Oye, espérate Que viene aquí un Paco ¡Paco! A tu puta casa Espérate Dejo cosas La minimoto ¿A quién estás pegando? Eh, uno que andaba por ahí No tengo más hueco para nada, eh Estoy increíble A ver, es que puedo tirar cosas superfluas Que tengo un montón Pero bueno En el vendedor también le puedo vender Alguna mierda Che, yo tengo espacio, eh Si querés No, no A ver si todavía aguanto Pero bueno Vámonos Vámonos Que se nos echa el tiempo encima Ahí voy, ahí voy De hecho ya Deberíamos acabar el directo aquí Pero acabar el directo aquí Es una putada Porque estamos a tomar por cul ¿Sí o no? Eh... A ver Sí Si no tengo drama Igual, eh O sea Pues venga Vamos a darlo por aquí Vamos a darlo por aquí Me parece bien A tomar por culo Estefa decidido Gente, nos dejamos por aquí Visita todo el mundo Nos vemos en el próximo capítulo De 7 Days to Die Chao Muah Muah ¡Gracias!